Presiento por las brisas del verano la presencia de un hermano, que por circunstancias de la vida, de mi lado un día se fue. Recuerdo los consejos de mis viejos, que a la tumba ya se fueron, y quisiera devolver el tiempo para verlos otra vez. Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo. Navidad, ¿será que se han ido hacia el cielo? ¿Dónde están? Quisiera abrazar a mis viejos. Regálame un abrazo como hermano, tú que vienes desde lejos, y dale gracias a Dios del cielo porque hoy estás aquí. Navidad, quisiera abrazarte de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este tiempo? Navidad, qué triste se va el año viejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!